Y la Timus lo vuelve a hacer. Aquí en Nueva York son las 11 y cuarto de la noche, allá en México las 9 y cuarto de la noche, y revela con datos en la mano el enorme conflicto de interés que hay en los contratos que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México signaron para Carlos Lomelí, el presidente estatal de Morena y uno de sus más firmes candidatos hasta ahora al gobierno del estado de Jalisco. Y digo que hasta ahora porque habrá que ver el impacto que ese obús contundente tiene para sus propias pretensiones. Pero de momento ahora sí es un impacto más entre la doble moral del presidente de la república que una y otra y otra vez se lanzó contra el fentanilo. Y también ahora estamos viendo como en una enorme contradicción 400 millones de pesos para esa empresa de Carlos Lomelí que se encontraba inhabilitada por el gobierno federal. Nada de lo que diga en las redes sociales el aparato digital del gobierno federal aquí abajo o donde sea que se esté propagando esta información podrá desmentir lo que significan documentos y dinero constante y sonante. Casi 600 millones de pesos que harían ese acto de corrupción que sin duda implica o implicaría muchísimo si no fuera que reinara como reina la demagogia en este país. Bien por Latinos y sabemos perfectamente que las descalificaciones contra el medio, las descalificaciones contra Carlos Loret de Mola y contra los medios de comunicación que también replicamos esta noticia tendrán ningún sentido. Esos ataques, para nada. Lo importante es que en las redes sociales se difunda con todo porque estos, como hemos dicho, son tiempos en los que el presidente de la república amaga, ataca a los medios de comunicación con tal de reducir al máximo este tipo de información que también pega y con mucho, por supuesto que sí, a las pretensiones que tiene Claudia Sheinbaum y que vemos, por supuesto también, que hay una enorme contradicción porque ella es la réplica de esos gobiernos populistas entre lo que dicen y lo que hacen porque este es un gobierno, está quedando muy claro, criminal.